Me gusta creer y mentir, que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida, es que un día volviéramos a vernos Y un día salveré con tu vida, que tú desde el momento en que partiste Dime si te has salado bien la herida, si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, ya te grabé, y no estaría yo por retener Y es que nunca pude dejarte y amarte, fracasó el intento por olvidarte Y si nada estaba, a vivir sin ti, pero llegaste Y dije que me enfriague con tus caricias, con tu pecho abierto, cierra mi herida Y dame el sueño, que me negaste, o dime feliz Yo quise saber y decir que fue desde el momento en que partiste Dime si te has salado bien la herida, si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, que no estaría yo por retener Y es que nunca pude dejarte y es que nunca pude dejarte y amarte, fracasó el intento por olvidarte Y si nada estaba, a vivir sin ti, pero llegaste Y dije que me enfriague con tus caricias, con tu pecho abierto, cierra mi herida Y es que nunca pude dejarte y es que nunca pude dejarte y amarte, fracasó el intento por olvidarte Y si nada estaba, a vivir sin ti, pero llegaste sin grata Y si nada estaba, a vivir sin ti, pero llegaste